...sin cualquier azul, no haces la suerte. ... 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 En copiando de amparo, de amparo , creiendo de amparo La alegría, chiquillo, la alegría que tú eres un tío alegre, que eres una persona divertida, que tal vez alegría, pero es porque tomó el ensayo, no tiene por qué hacerlo ahora. Claro, tienes que hacerlo igual, que se te vea, que te vea, que tiene aquí, que te dé amor, esa alegría, yo sé que es temprano y tal, pero tú no puedes estar ahí como si. Ah, perdón, vale, con esa alegría. Música 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 pero no, fíjate lo que te vaya la valoración de un lado es importante para el programa pero lo más importante es que si tú haces una buena actuación y tú aquí te tienes siempre que valorar bien y es malas notas que te están dando no son malas, lo que pasa es que te tienes rayado el que eres muy tradicional es que te no sé qué, no sé más, pero olvídate de eso tú intentas desde luego, tienes que quitarte también todos los vicios que tenías de antes, pero en ello estoy si, pero si yo no te discuto que tú no trabajes todo eso, pero que lo que yo lo que te he visto aquí ahora, la indecisión del tono y todo eso, cuando tú eres una persona que eres decidida es porque tú temes, estás pensando más en la nota de mañana que en hacer una buena actuación olvídate de eso por favor, tenemos que hacer una buena actuación y demostrarlo aquí que tú vale, venga, hazlo olvídate del tono y tal y te lo que te digo y te lo que te digo y te lo que te digo La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, ¿Quién me da una carilla? Carilla, carilla de Salud, tengo mi lugar, soy capitán de Salud de la Areca, y he venido. La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, que vino a todos los días, un capitán me decía, La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, La tarde de cualquier día se hizo el sueño realidad, que vino a todos los días, un capitán me decía, A la orilla del río junto a Tiana, junto a Tiana. A la orilla del río junto a Tiana, junto a Tiana, junto a Tiana. A la orilla del río junto a Tiana, junto a Tiana, junto a Tiana. A la orilla del río junto a Tiana, junto a Tiana. A la orilla del río junto a Tiana, junto a Tiana. A la orilla del río 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 junto a Tiana. María, María de los Terceres. 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 ¿Vale? ¿Nos vemos al final? ¿Vale? ¡Vamos! ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Lo tenemos claro o no? Claro, claro, claro. Ahora, eso es como lo habíamos hecho en la tarde. ¿Tú cómo lo quieres hacer? No, es que estoy pensando. No, lo que hay que hacer me ha quedado bien. Limonal, limonal, yo te había olvidado tiempo. ¡Ay, qué pena de mi limonal, limonal, limonal! ¡Ay, qué pena de mi limonal! ¿Se parece que yo lo digo muy contenta y es un pena ya? ¿Que es reloj un sí o un sí, directamente? Es que es tú la que me tienes que marcar eso. Yo lo que tú me digas es lo que es, como tú lo hayas estado mirando. Dígame. Limonal, 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 limonal. Te escucho y yo te adora, le escucho y te hace oír ahora una casa de toda. Limonal, limonal, se ve en un cielo solo. Con verdes batallas de luna te bailan con soledad. Limonal, limonal, limonal. Limonal, limonal, limonal. ¡Ay, qué pena de mi limonal! ¡Ay, qué pena de mi limonal! Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. 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 Si, si. 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 Claro, y ese es el problema porque quiere dar demasiado miro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay! Más sencillo. Hazlo más liso. Más sencillo. Claro, más sencillo, como está diciendo Dani. Es que son cosas que no coge ese carril que creéis que es fácil, el aplauso fácil, de la gente que te hace mucho más. Y cuanto más grites y cuanto más hagas, peor. Ya tendrás tiempo de poder ir en directo y poder hacer cosas y poder recrearte y poder eso. Pero aquí no, porque aquí es exagerado. Entonces, te lo van a decir y lo que queremos es que... Sabemos que puedes hacerlo mejor. Y te vamos a intentarlo, ¿verdad? Vale. Tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfil Para que pueda besarlo cuando esté yo de ti. Sobre su cuarta fibra, hecha con ardo y a mí. Rezaré pa' que me amparé y aquella que está alzaí. Y... No, 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 no. No, no, no. Vale. Ha comprendido, pero hay una cosa, una cosa que es fundamental. Si creamos un ambiente de dulzura, ¿me entiendes? Tenemos, tú tienes que cantar en ese ambiente dulce. Y ahora, bueno, entre la orquesta es cuando tú ya sales, ¿vale? Entonces, no puede estar... No, ya, ya, y estamos, por eso es para eso lo que estamos, a ensayar. Me refiero es, estamos ensayando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que queremos, que lo vamos a hacer otra vez, ese ambiente dulce, ¿vale? Vamos a hacer. A ver, entramos ahí en San Luis pa' que... Pa' intentar... De aquí ya. Vámonos, a ver, entramos. Tres, cuatro, y... Bueno, jamás un minuto, desde arriba, ¿vale? Desde arriba, ¿vale? Tres, cuatro... Tres, cuatro, y... Tres, cuatro, y... Tres, cuatro, y... Tengo que hacer un rosario con tus dientes de martín Para que pueda besarlo, como entero de ti, sobre su cuenta divina, echa con algo y a mí, y rezar pa' que me empare, y a ti ya que estás ahí. Y adiós mi España, querida, vente, no me guía, no te llevo metida, y aunque soy una vida, en la vida, yo podré olvidar. Y adiós mi España, querida, vente, no me guía, no te llevo metida, y aunque soy una vida, en la vida, yo podré olvidar. Por loco, te siento el fin, por loco, te arrepiento, que brinda, vente, no me guía, no te llevo metida, y aunque soy una vida, yo podré olvidar. A su vida, 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 a su vida. Muy bien, hay una cosa. ¿Podré calmer o vale calmer? Calmer. Calmer, calmer, bien. Una cosita. Muy bien. Lo único que no puede coger el micro por aquí. Ah, vale. Usted tiene que acostumbrar a coger el micro, porque si lo coge por aquí suena metálico. ¿Estás escuchando? De hecho, lo metálico. Coge bien el micro, es lo único. Y otra cosa, cuando hagas recitado, hazlo gracioso, pero lo exagerado. Vale. A ver, que se te ve... Se te ve gritando eso, y la cara no lo lleva. Vale, vale. Es lo único que... Por lo demás, muy bien. Te has cogido muy bien por la fiesta. Lo hago otra vez, para el primer día está muy bien. Vale. Pero muy... Te veo muy en la línea. Vale. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. El micro, y gracioso, pero sin ensayar. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dame! 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 ¿Qué me hace para eso? Dijo, quizás dos cuartos llegas, coño. Ya, ya, ya.